¿Resultó una reflexión final sobre esta? ¿Alguien que ha participado, ha sido parte de la Junta también como vos? Sí, sí, sin lugar a dudas. Primero como ciudadano, creo que ha sido un golpe importante a lo que es la figura de Sergio López Suárez, que realmente entendemos, reafirmamos y por eso mañana le vamos a estar haciendo un reconocimiento a partir de las 9 y media de la mañana en el ex Casa de Gobierno, porque entendemos que realmente el aporte que ha hecho Sergio López Suárez a la cultura del departamento, no solo del departamento, sino a nivel del país, su huella firme, permanente, en reencontrar a los niños y a la familia toda con la literatura infantil. Sin lugar a dudas es muy importante, creemos que eso es un fundamento absolutamente suficiente independientemente de otros aspectos de la vida. Creemos que sin duda, yéndonos a la esencia de lo que es la declaración de Ciudad de Norte, que implica de alguna manera reflejar todos nosotros como comunidad en el camino que esta personalidad ha desarrollado. Y vaya así Sergio López Suárez con su trabajo en el campo de la literatura infantil, reencantando a todos con una creatividad enorme y con una personalidad absolutamente generosa que permanentemente ha visitado su alto en distintas oportunidades, acompañando escuelas, bueno, como te decía, para nosotros ha marcado una generación, una referencia inerudible en la literatura infantil y eso es un mérito absolutamente suficiente para que tenga un reconocimiento público por su trayectoria. Así que de alguna manera el sabor amargo de que en este espacio quienes deberían de representar el sentir popular, sobre todo nos asombra el desconocimiento absoluto de algunos aspectos de su trayectoria. Creo que como representantes departamentales tienen la obligación de informarse e investigar cada tema que se pone en consideración del índole que sea. Así que creo que eso muestra de alguna manera la pobreza del debate, nos muestra un estado de situación de una sociedad que busca la fragmentación con una contradicción enorme en la búsqueda de la convivencia, cuando muchos de los que hicieron uso de la palabra hablaban desde una perspectiva de la preocupación, de la fractura social. Hoy los vemos con una actitud totalmente opuesta porque creo que la trayectoria como referente cultural en el sentido visual está por encima de las banderas políticas. Y de la misma manera que en la sesión anterior cuando se le hizo un reconocimiento a Eduardo Piñeiro, que además, como tantos otros que se reconocen en esta sala, tenía una fuerte militancia partidaria. Dijimos, sus logros fueron para todo el departamento, para todas las sociedades. Por eso el reconocimiento es justo y necesario. Creo que hoy, en realidad, el Legislativo Comunal se perdió la oportunidad de verse engrandecido al homenajear ante la presencia de Sergio López Obrero en nuestro departamento. Así que, bueno, es ese sabor amargo que nos deja esta instancia, pero también la tranquilidad de que mañana vamos a estar acompañándolo y haciéndolo el justo y merecido reconocimiento que no creo que borre este sin sabor, pero creo que la calidez de la gente que lo acompañó en las barras, de cada aplauso, de cada abrazo, de cada lágrima que uno está viendo ahora cuando se están retirando de quienes vinieron, nos muestra que realmente se merecía reconocimiento aquí en este ámbito. Y si en este ámbito no puedo ser, será a través de, bueno, de este acto mañana a las nueve y media en casa de gobierno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.